¡Sueño! ¡Sueño! ¡Todavía tengo sueño! ¡George! 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 ¡Sueño! ¡Sueño! Ojalá mi Gremio estuviera vivo ¡Las haríamos en grupo! Es cofre morado Es cofre morado, es cofre morado, es cofre morado ¡Oh no! Me quería esperar a estar al 100 Si lo mato seguramente dan cosas geniales Espero ¡No! ¡No! Ahora tengo que matar a ese primero Voy a correr porque así como estoy de salud No lo voy a matar, me va a matar primero Pégale, 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 pégale Sí se puede, sí se puede, sí se puede Sí se puede Sí se pudo, bueno casi 20k en un cofre No estuvo mal pero para ese cofre Esperaba más cosas, creo que ya sé Contra qué jefe me va a tocar, es de los facilitos Solamente tienes que Evitar que su esfera grande Te pegue y puedes hacer que le pegue A las cosas que invoca, ahorita van a ver Ah no es ese, es el espadachín Muy bien, no quería una dungeon fácil De todos modos, pero tampoco quería La más fastidiosa, muérete Se murió, nos salió un mapa Esto lo podemos usar ahorita Y atraje a dos gigantes de lava No puede ser Ok yo te maté a uno, ya es ganancia Y me lanzaron lejos, me hicieron el favor De lanzarme Creo que se bubió, esa es la animación De cuando le da fuerzas a una De sus invocaciones Me acuerdo una vez me metí con mi gremio A hacer unas dungeons abaloneanas Esas nos emboscaron Una parte enemiga nos mató a todos Y una chica dice Yo ni siquiera sabía que era gankear hasta este momento Y yo le dije Bienvenida a Albion No ¿Saben qué? Lo voy a dejar ahí Igual es un cofre verde No iba a soltar nada No, no pierdes tu dignidad aquí en Albion Digo, a lo mejor en el momento que decides empezar a jugar A lo mejor y sí Pero por ser gankeado no Perder todo y empezar de cero es como normal en este juego Por lo que he visto Ay no, son cuatro Y esos libros Lo sabía Corre 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 No 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 Te vi curarme todas antes de venir a pelear acá No puede ser No puede ser Ok Ok Al menos ya se me quitó la espinita de probarlas Tier 6 I swear to God ¿Por qué tienen que poner buses difíciles para cofres verdes? ¿Por qué? No es como que esos cofres vayan a dar nada ¿Saben qué? No me voy a ir de aquí hasta haberlo matado No, me voy a ir de aquí hasta haberlo matado Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si me matan Perdí 172k de plata No puede ser No No, 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 no Corre caballito, corre Corre caballito, corre Corre Corre, 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 corre Voy a tener que pelear Auxilio No puede ser Perdí 172k de plata Me cago en todo No No me lo creo No me lo creo En fin, ya voy a reparar esto Y ya sería todo Gracias por venir A ver cómo me gankeaban Y a verme, mostrarme con mi arco Bye, gracias por venir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!